Guatemala cuenta con alrededor de 37 volcanes, de los cuales se pueden disfrutar para tener una vista espectacular o realizar actividades al aire libre, como escalarlos e ir a la cima, dormir en ella y disfrutar de un espectacular amanecer, por ello hoy veremos los volcanes más altos de Guatemala, dicho esto empecemos. Número 5. Volcán de Fuego. Este impresionante volcán mide 3.763 metros de altura y se encuentra en el municipio de Alotenango, Zacatepeque y parte de Chimaltenango, además se caracteriza principalmente por ser uno de los tres volcanes más activos del país, por lo cual sus erupciones son violentas, siendo la lista de erupciones muy extensas, pudiendo afirmarse casi que se tiene una actividad eructiva continua, además sus cenizas y arenas volcánicas han llegado muy lejos, incluso a Honduras y El Salvador, ocasionando que sus densas nubes de material explosivo, se eleven a miles de metros, sufriendo cambios en la forma del cráter, por la misma violencia de los gases internos, a pesar de sus continuas erupciones, este volcán cuenta con bosques de numerosos árboles en sus faldas y como dato curioso, en sus cercanías se sienten los temblores y se escuchan los ruidos internos de la tierra, sin embargo es posible escalarla, siempre y cuando sea acompañado por un guía local, o utilizar la ruta más recomendada que da inicio por Alotenango, Zacatepeques. Y como dato curioso para subir a la cima de este volcán, dura de 8 a 10 horas, mientras que para el descenso se lleva de 6 a 8 horas, todo esto dependiendo de la condición física de cada persona. Número 4. Volcán Santa María. Este se ubica cerca de la ciudad de Quetzaltenango, por otro lado cuenta con una altura de 3.772 metros, contando con una impresionante historia ya que, ha sido uno de los volcanes con erupciones más grandes del siglo XX, considerada como tal, únicamente por detrás de las del monte Pelé, que es considerado uno de los volcanes más destructivos de la tierra ubicado en Francia, sin embargo dicha erupción del volcán de Santa María se llevó a cabo en el año de 1902 y duró alrededor de 19 días y la columna alcanzó los 28 kilómetros de alto, de todo este acontecimiento surgió el volcán Santiago, desprendido del mismo. Número 3. Volcán de Acatenango. Este volcán se encuentra ubicado en el municipio de Acatenango, del departamento de Chimaltenango, cuenta con dos picos, el pico mayor y el Yopocapa, el cual cuenta con una altura de 3.880 metros, este volcán, se encuentra unido al volcán de fuego y la unión es conocida como la horqueta, además el pico alcanza una altura máxima de 3.500, sin embargo a lo largo de la historia, las únicas erupciones registradas ocurrieron en el siglo XX entre los años 1924 y 1927, al norte de la cima del pico mayor y en diciembre de 1972 entre Yopocapa y el pico mayor. Además este volcán tiene un enorme potencial para producir avalanchas que pueden afectar grandes áreas de la costa del pacífico, por otro lado en la región aledaña a los volcanes, viven más de 100.000 personas que están fuertemente expuestas a estos riesgos. Número 2. Volcán Tacana, este volcán, al igual que el Tajumulco, se encuentra ubicado en el departamento de San Marcos, y forma una frontera natural entre Guatemala y México. Por otro lado este cuenta con un bosque muy frondoso y llega a la altura máxima de 4.092 metros sobre el nivel del mar, y como dato curioso, el nombre del volcán Tacana proviene del mar y significa casa de fuego, además ha sido producido por el contacto de aguas subterráneas con roca y gases todavía calientes dentro del volcán, siendo uno de los volcanes activos y como dato curioso, la erupción del año 1986 lanzó cenizas y una gran emisión de gases en la región, por lo cual, dio origen a un pequeño cráter a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el flanco noroeste del volcán. Finalmente llegamos al último puesto, siendo este volcán considerado, por ser el punto más alto de Centroamérica, ya que alcanza una altura de 4.222 metros, convirtiéndolo así un excelente lugar para obtener vistas panorámicas de la Sierra Madre, el volcán Tacana y la costa sur, además este lugar es frecuentemente visitado tanto por guatemaltecos, como por extranjeros de diversas nacionalidades, debido a lo agradable de su bosque y a lo asombroso de su cumbre sin embargo este volcán se encuentra extinto, sin registros históricos sobre alguna actividad, dicho esto empecemos con el último puesto. Número 1. Volcán Tajumulco. Este se eleva a 4.222 metros sobre el nivel del mar y se encuentra localizado en el departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de Tajumulco. Mismo nombre que se emplea para nombrar a este volcán, por otro lado cuenta con dos cúspides, la primera que contiene un cráter de 50 metros de diámetro y la segunda, a 4.100 metros de altura y como dato curioso cuentan los lugareños, que en este volcán al principio del mundo, hubo un juicio y el volcán recogió todas las cosas del pueblo, para cuidarlas y protegerlas, al pasar varios años, salieron zompopos del cráter del volcán, sin embargo nadie se habría percatado de lo mismo, pero luego de un tiempo los lugareños se percataron, que un pájaro carpintero entraba al volcán, y extraía maíz y frijol, por lo que lo siguieron y al encontrarse con una gran roca, la rompieron y se percataron, de todo lo que el volcán había guardado, tales como chile, fuego, frijol, animales, entre otros, y bueno eso ha sido todo y si os ha gustado el vídeo, deja tu poderoso like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de los nuevos vídeos que subo, dicho esto nos vemos hasta el próximo vídeo.